Aloha señoras peludas, que tal, como estáis? Bueno pues ya estoy aquí otro día más y para hoy lo que os traigo es un vídeo que espero que os guste mucho en el que concretamente os voy a hacer 6 recomendaciones de productos de belleza Creo que la gran mayoría no os los he mencionado nunca por lo que son productos novedosos así que espero que, no sé, que os sirva, que paséis un buen ratito y si os parece vamos a comenzar En primer lugar quería mencionaros este serum que se llama exactamente serum 360 grados tratamiento intensivo de Lulash Las que me seguís desde hace tiempo sabréis que ya lo saqué en algún vídeo de antaño, de hace tiempo pero tengo que deciros que me gusta mucho, si ya de por sí antes me encantaba ahora tengo que comentaros que lo han reformulado y la textura, entre otras cosas, ha cambiado Antes de continuar hablando del serum, tengo que deciros que Lulash, para quien no lo sepa podéis comprarlo en Druni y el precio del serum es de 32 euros Bueno, tengo aquí el prospecto porque creo que es muy completo Es un producto muy interesante si principalmente eres hombre o mujer y tienes la piel grasa o con tendencia a tener acné, ¿vale? Entonces, por lo tanto es un producto unisex Y luego deciros que a ver, la textura como os comentaba antes ha cambiado y me da la sensación que es como más acuosa y se absorbe muchísimo más rápido Se puede utilizar tanto por la mañana como por la noche y aunque ponga que es un serum No es como tal un serum ya que se puede aplicar solo y va a hacer la misma función Y otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención y que lo pone aquí pone que mantiene su acción incluso en condiciones extremas de calor, humedad, contaminación, estrés, etc. Bueno, y luego la acción de los activos, que son muchísimos, ahí es nada, comienzo a leer Que es seborregulador, matificante, reduce los poros dilatados, afinador del relieve, queratolítico, bacteriostático, despigmentante, regenerante, antiaging, calmante, hidratante, antioxidante Todo eso. Y deciros que a mí me viene fenomenal porque ya sabéis que hace muy poquito hice un vídeo en el que os comentaba Como conseguí controlar mi acné Pues ahora me quedan esas marquitas en los laterales Y este producto la verdad me está ayudando muchísimo Siento si me estoy extendiendo un poco con este producto Pero es que de verdad merece la pena Os comento ya para finalizar Que, bueno, es oil free obviamente Tiene, bueno, sin colorantes, sin parabenos Sin ácidos abrasivos Y no lleva siliconas Además es no comedogénico Por lo tanto si estáis buscando un producto que os hidrate la piel, que no os aporte grasa Y que sobre todo trate vuestros problemas de acné Creo que os va a gustar mucho Y ahora continuamos con el segundo producto Que es también de Lulás Y deciros que he utilizado ya el primer bote Que ya lo puedo tirar porque os lo quería enseñar De hecho siempre lo tengo en la ducha Porque generalmente es donde me desmaquillo Me encanta, es como que es para mí un ritual de belleza Que me, no sé, me relaja Es que yo estoy utilizando la doble limpieza Primero utilizo un producto de base oleosa Y luego un gel de base acuosa Porque cada uno ya sabéis que elimina pues determinadas partículas en la piel Y, o más bien, sí, sedimentos, partículas Bueno, me entendéis Y entonces el segundo paso es este gel el que estoy utilizando Que es perfecto para pieles, pues bueno, grasas Con tendencia a tener acné Bueno, a mí me va fenomenal Además no reseca para nada Tiene una acción prebiótica Y, bueno, no tiene ningún tipo de color Es como una especie de gel Y la verdad que respeta muchísimo las pieles sensibles En tercer lugar quería recomendaros este champú de LAS Que se llama I Love Juicy Y bueno, pues sí que es verdad que, bueno LAS es una marca que me gusta mucho Y que de vez en cuando me gusta pasarme por su página web Para ver las últimas novedades Y aunque he probado muchísimas cosas Tengo que decir que este champú todavía no lo había probado Así que estuve mirando, pues sobre todo las opiniones que dejaba la gente Y la función, obviamente, del producto en cuestión Porque eso también es muy interesante Ya sabéis que yo tengo el cuero cabelludo muy graso Más bien las raíces excesivamente grasas Y de medios a puntas, pues bueno, más bien seco Y más ahora que lo llevo decolorado Entonces estaba buscando pues un champú Que oliera bien Porque para mí es muy importante Que hiciera bastante espuma Porque no sé, es una manía que tengo Y sobre todo pues que, no sé Controlara un poquito la grasa de mi raíz Básicamente la descripción del producto que lo tengo aquí Es como una mezcla de fruta fresca, ¿no? Que limpia y purifica en profundidad el cabello Y luego también me llamó la atención Porque es como que controla y reduce el exceso de sebo ¿Vale? Y deja un aspecto el pelo O sea, el cabello le deja un aspecto y una sensación de frescor Entonces claro, a mí esto me llamó la atención Porque a mí me gusta que el cabello brille Como a todas nos gustará Pero que no me tenga que lavar el pelo cada día Porque es una pesadilla En verano aún se agradece Porque con el calor es como que, oye, pues bien Pero en invierno me da mucha pereza Aguanta algo más de tiempo limpio Que no es poco, ¿sabéis? Así que sin duda os lo recomiendo Para chicas que tengáis este tipo de cabello como yo Sin duda I Love Juicy os va a enamorar Me estuve pensando porque digo No sé, recomendar un desodorante Es como recomendar tipos de trajas, ¿no? En un vídeo Es algo como, algo íntimo Pero luego pensé que Que podría ser útil realmente Porque a mí es algo que me interesa y me gusta Así que finalmente decidí Que os lo voy a recomendar En realidad yo nunca pensé, ¿no? En realmente lo que me ponía en la axila Ya sabéis que la axila en el caso de, bueno En el caso de tanto hombres como mujeres Está cerca del pecho Y es una zona pues que al ser piel Obviamente absorbe todo lo que le eches Por lo que desde hace años Estoy como concienciada un poco Con el tema de qué aplico en mi piel Así que encontramos mi chico yo Este desodorante Que es de la marca Instituto Español Que el olor es muy rico Tampoco es muy fuerte Pero es agradable la verdad Y lo que más me gusta Bueno, primero que es para pieles extrasensibles E intolerantes como la mía Que yo tengo una axila de bebé Tiene que 0% aluminio, alcohol y parabenos A mí sobre todo me interesa Bueno, todo Que no tenga todo lo que acabo de mencionar Pero el aluminio sobre todo Porque de hecho Casi todos los desodorantes Que hay en el mercado lo llevan Y bueno, sí que es verdad Que si se vende No será malo Pero claro Aunque sean pequeñas cantidades Es un producto que utilizamos muy a menudo En mi caso por ejemplo Más aún Porque a mí me gusta oler bien Entonces es algo que Como os comentaba Se utiliza incluso varias veces al día Día tras día tras día Quizás una vez No pase nada Pero igual Tantas, tantas veces repetidamente Prefiero utilizar productos Que sean cuanto más inocuos Mejor Y bueno Pues este es el que estoy utilizando ahora Que me va muy bien Tiene 75 mililitros Es enrolón Lo único que no me convence tanto Es que es cristal Y yo como tengo manos de trapo Sabéis, ¿no? Pero por lo demás No sé Me gusta mucho Y bueno Voy a repetir seguro Continúo con las recomendaciones Hoy la verdad No me estoy cortando ni tres Pero bueno Que espero que os guste Y os sirva Como os decía El siguiente producto Que os quiero mencionar Es un esfoliante para labios Este es de MAC Que además Deja los labios muy suaves Sin pielecitas Y el olor es rico No lo siguiente Además de todas formas Deciros que hay de varios sabores Se ha hecho a base de azúcar Y luego tiene como ingredientes nutritivos Que lo que hacen es Nutrir el labio Y dejarlo suavecito Ay señoras, señoras Que soy una loca De los olores De los perfumes De las colonias O sea Es algo exagerado Y sé que alguna de vosotras también Porque me la habéis dicho En alguna ocasión Así que digo Pues también lo voy a meter Y os lo voy a recomendar Es esta Es este eau de toilette En spray De Elizabeth Arden White tea Me ha enamorado O sea Me encanta Es muy muy fresquita Y sobre todo Ahora que viene el calorcito Apetece muchísimo A mi sobre todo Me gusta Aplicármela Igual alguna va a decir En serio Pues si Yo me lucho por las noches Y siempre me pongo Un poquito de colonia Me gusta acostarme Y oler bien Muy bien Bueno aparte El envase me parece Super bonito Muy mono Cuidado Muy O sea Es muy minimalista Que a mi me encanta Este tipo de Bueno pues No me gustan en realidad Los recargados Sino los simples Entonces bueno Quitamos la tapadera Y es un spray Así que pues nada Ya os digo que A ver Esto en realidad Es muy personal Y va mucho a gustos Pero a mi como me gusta Tanto 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 Pues he querido mencionarlo Así que si tenéis la oportunidad De poder olerla Pues me contáis en comentarios A ver si coincidís En que os gusta tanto como a mi Bueno señoras Pues hasta aquí Las recomendaciones Que os traigo para hoy Creo que os he dicho un montón Me gustaría que vosotras También me dejarais En comentarios Las vuestras Porque me encanta esto De que nos contemos mutuamente Y nada Como siempre digo Muchísimas Muchísimas gracias Por pasar Hacer click En me gusta Suscribiros a mi canal Si aún no lo habéis hecho Y nos vemos muy muy pronto Adiós